Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando Voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando Voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando Voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando Voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente